Hola mi gente cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo proyecto. Compramos un bote, es un Warcraft del 87 si mal no recuerdo. El dueño anterior le hizo una reparación en el transor y lo quería dejar completamente lo más nuevo posible. Ahora lo trajimos de la casa del dueño. Aquí está el bote, mire. Ahora ahí si lo vas a ver. No, 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 al revés, al revés, ahí. Les voy a mostrar por dentro cómo luce. Este es el transor, la reparación que le hicieron en el transor. Como ven, el transor estaba malo. Y aquí está casi terminado. Es un Warcraft Fisherman 21 pies. Lo vamos a estar haciendo completamente nuevo. El trailer está bastante bueno. El interior completo, les voy a mostrar las otras piezas ahora que le sacamos. Porque ya le hicimos un vacuum. No pude grabar esa parte porque no tenía batería. Pero ahí tenemos todas las cosas que le quitamos. Solamente hay que hacerle las tapas aquellas nuevas porque estaban malas. Pero el piso está perfectamente bueno. No está suave en ningún lado. Y ahora le vamos a estar dando un pressure cleaner. Y limpiarlo completamente. Bueno miren, aquí fuimos a Home Depot. Compramos un pressure cleaner nuevo. Compramos desgrasador, compramos cloro. Y estas son las otras partes de las que les estaba hablando. Este es el center console que ya lo salvamos. Ahí está. Esta es la escalera. La escalera que va en la parte de atrás del transom. Todo esto lo vamos a hacerlo completamente nuevo. Todo se va a reemplazar en el bot. Me gusta este proyecto porque hay que hacerle bastantes cositas. Y esta es la parte que va aquí. En esta parte. Así es como quedaría. Por supuesto todo eso va a ser completamente nuevo. Aquí ya no creo que sea la baranda que vino con este bote porque es demasiado pequeña. Pero bueno la vamos a estar poniendo completamente nueva igual. Así que ahora vamos a darle. Ahora le vamos a dar un pressure cleaner a todo el bote. Con los productos para dejarlos lo más limpio posible. que esto cimientos van. Está bien. Mi parte básicamente está perdido ahora. Soymey La Fuente Colegio de Azteca. La Toda la Covid-19. Pero no tienes que tener cuidado aquí. Y así fue como quedó el bote Ya está, le dimos el special cleaning, quedó bastante limpio Ahora lo que falta es manejarlo mañana hacia Miami Mañana le vamos a cambiar los rodamientos, todos los cuatro Pues no queremos que nadie nos pase en la carretera Vamos a cambiar los cuatro mañana antes de irnos Ponerle las luces nuevas al trailer Y salir hacia Miami Espero que les haya gustado